Un, dos. ¡Bien, Matsumoto! ¡Bien, Matsumoto! Espera. Bien, Matsumoto. Tasa de éxito uno en tres. Solo un 30%. Yo nada. Con el plan justo de AU. El 80% de quienes lo contrataron han comprobado lo barato que es. 81,2% para ser exactos. El minucioso, Komasugi. Takasugi, entrando en la zona. El perchikazu, Takasugi. Aquí. ¡Gracias!